El gobierno de los Estados Unidos donó a Colombia más de un millón de dólares en equipos y herramientas para controlar y prevenir los incendios forestales. La donación se hizo por medio de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos e incluye 120 paquetes de equipos que serán destinados a 16 departamentos del país. Así lo anunció el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri. Nos complace anunciar hoy una donación de más de un millón de dólares en equipamiento para combatir incendios, que incluye bombas, tanques de agua, mangueras contra incendios, geramientos manuales y equipos de protección personal. Colombia en este momento tiene seis incendios forestales activos en los departamentos de Tolima y Magdalena, que ya tienen apoyo aéreo y están atendidos por los bomberos. De estos equipos, 99 kits irán destinados a los cuerpos de bomberos, 15 a las juntas de defensa civil y 6 a parques naturales de Colombia. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Cruz Roja colombiana por ser su impresionante labor logística y coordinación. En enero de este año, Colombia registró más de 30 incendios simultáneos y se prevé que en los próximos dos meses podría haber más por el fenómeno del niño.